Si ustedes fuesen ciudadanos romanos y los invitasen a una bacanal, ¿aceptarían la invitación? Las bacanales en la antigua Roma eran fiestirres, dicen que muy divertidas. Había de todo y corría abundantemente el vino. Se celebraban en honor de Dios Baco, Dios del vino. Sin embargo, eran reuniones secretas a las que solo se podía ingresar recibiendo una invitación estricta. Pues allá por el 186 a.C., un joven de nombre Ebucio recibió una invitación a una bacanal de su propia madre. Ebucio no quedó muy conforme con la idea y una amiga suya, amante suya, Hispala, que era meretriz y que había participado en una bacanal, le dijo, querido Ebucio, no te metas ahí porque no solo hay diversión, sino también violencia. Es muy probable que en estas bacanales se violentara a las mujeres e incluso se hablaba de canibalismo ritual. El hecho es que Hispala y Ebucio fueron a denunciar las bacanales a la autoridad y el cónsul postumio investigó y llegó a la conclusión de que había que prohibirlas, no solo por el pachangón, sino porque también por ser reuniones secretas. Ahí se conspiraba contra la República Romana. Y así en el 186, el Senado prohibió las bacanales de la antigua Roma. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter arroba, hsagal, sagal con zeta. Y recuerden, sapre aude, atrévete a saber.